Es de uso bastante común, por ejemplo aquí está viendo el uso de un desodorante que es como una pastilla que se pasa, un gel puede ser también y se usa para quitar olores. Aquí tiene, estos son antiperspirantes que son distintos, estos son para evitar que el cuerpo sude, para evitar ese sudor que puede manchar la camisa, la blusa y demás y es de bastante uso. ¿Qué pasa?, todos estos que estoy hablando de desodorantes y antiperspirantes, todos vienen tanto para hombre como para mujer, pero el punto no es ese, el punto sin hablar de marcas, porque no le voy a hablar de marcas, el punto es que usted sepa escoger y saber cuando usted vaya a utilizar un desodorante, un antiperspirante que no ponga en riesgo su salud. Pues el desodorante tiene el propósito de eliminar el olor, evitar que haya olor, ¿Cómo lo hace?, lo hace con ciertas sustancias que le echan dentro para matar las bacterias, porque son unas bacterias que como explico en otro episodio anterior de MetabolismoTV, son unas bacterias que descomponen los líquidos del cuerpo, de unas glándulas que hace el cuerpo, que son los que se descomponen y luego causan el mal olor ¿no?, y el antiperspirante pues tiene también para combatir el olor, pero principalmente lo hace también evitando la perspiración, o sea evitando el sudor como tal y la forma que lo hace, básicamente es tapando los poros para que no salga, esa es una acción más mecánica ¿no? Ahora, lo que usted tiene que estar pendiente cuando usted vaya a utilizar un desodorante o un antiperspirante, tiene que estar seguro de que lee la etiqueta y que observe la etiqueta que no contenga ninguno de los 4 tóxicos principales que le echan a los antiperspirantes y a los desodorantes ¿no? Uno de ellos es el aluminio, el aluminio sabemos que el aluminio está muy ligado al tema del Alzheimer, porque las personas que tienen Alzheimer cuando le hacen una autopsia, estudios que se han hecho, encuentran mucho aluminio en la parte del cerebelo ¿no?, o sea que el aluminio es muy tóxico y tiende a ser dañino del sistema nervioso, por eso tiene mucho que ver con las cuestiones neurológicas, de demencia y todo ese tipo de cosas ¿no? Hay otra sustancia que se llaman parabenos, los parabenos son antibacteriales, los echan para matar las bacterias, para que evite el olor ¿no?, el mal olor, el olor putrefacto ¿no?, pero los parabenos tienen un efecto súper negativo sobre el sistema hormonal, o sea afectan el sistema hormonal, las hormonas, las glándulas y demás ¿no? Los otros que se llaman fitlatos, estos son antihongos, antifungales y los echan para que se evite la creación de hongos tanto en el producto como en la parte de abajo de esas áreas que son húmedas ¿verdad? Luego hay otros que se llaman triclosan, el triclosan que en inglés se llama así mismo triclosan, también es un antihongo, es un antifungal, todos estos que están aquí tienen evidencia científica de que producen o daño neurológico, toxicidad, disrupción, o sea desbalance en el sistema hormonal, entonces tiene usted que tratar de evitarlo. Las mejores alternativas que he visto naturales es el vinagre blanco o de manzana, el vinagre blanco de manzana poniéndose un poco inoculiza el área, o sea básicamente limpia el área porque las bacterias no pueden vivir en un ambiente ácido como el que crea el vinagre, tanto vinagre blanco como vinagre de manzana. Lo otro que funciona súper bien y ese es el que yo personalmente uso es el bicarbonato de sodio, sabe que el bicarbonato de sodio es un polvo, usted se echa un poco en la mano y si moja la mano con un poquito de vinagre, un poquito de agua, hace así y se lo pone acá, eso durante todo el día, ahí no va a haber bacteria que crezca ni nada porque no puede sobrevivir ese ambiente que crea el bicarbonato de sodio, o sea simplemente es antibacterial y es antifungicida, especialmente es muy antifungicida. Y lo otro es el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno que usted sabe que lo venden en todas las farmacias, que es el que se usa mucho para limpiar la boca y demás, eso lo que hace es que cuando usted echa peróxido de hidrógeno y ve que se hace como una espuma, esa espuma es que las paredes de las células que estaban ahí de las células de esa bacteria se rompieron y se volvieron espuma, o sea porque las rompe totalmente, así que mata la bacteria el peróxido de hidrógeno. Y por último hay una opción también de usar un poquito de aceite de coco, el aceite de coco tiene un agente interno que se llama ácido láurico y ese mata la bacteria, mata los hongos. Así que estas son las alternativas naturales que yo le recomendaría y si no quiere usar una natural observe lo que está comprando para que no tenga problemas, porque la verdad siempre triunfa.